Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Yo me llamo Fran. En este vídeo les voy a intentar explicar cómo podemos utilizar e intentar ligar por la aplicación de contactos Love o Lobo. ¿Habrán visto a lo mejor el logotipo? Vale, pues bueno, yo la tengo ya instalada. Lo primero que tendríamos que hacer, bueno, vamos a abrirla un poco para que la vean. Vale, abriríamos así y cargaría datos, ¿de acuerdo? Si no tienen instalada, tendrían que ir a Play Store y buscar arriba en el buscador, pondríamos Lobo o L-O-W, perdón, V-O-O y tendrían que descargarla, no es muy pesada, y instalarla. ¿De acuerdo? Cuando la tuvieran instalada, pues tendríamos un icono con el logotipo de Lobo. Le daríamos y entraríamos a la aplicación. Si no están registrados, les pedirá un correo electrónico o un teléfono donde ustedes tendrán su perfil, o se podrán registrar y entrar. ¿Vale? Cuando entren, les pedirán sus datos, pedirán una serie de datos, pueden poner lo que quieran, si no quieren ponerla a dar bien, y poner una serie de fotos. Yo lo tengo todo instalado igual, pero ya dentro del menú, pues podríamos modificarlo. Podríamos modificarlo, si fuéramos a, no sé por lo que pongan, y luego lo podrían modificar aquí. Igualmente, pues daríamos a la ruleta de ajustes, y tendríamos en mi cuenta la posibilidad de cambiar. ¿De acuerdo? Pues bueno, ajustes de la comunidad, bueno, ya podrían ustedes hacer aquí lo que quisieran. ¿Vale? Las fotos igualmente las podrían modificar. Si quisieran poner más fotos, pues podrían ponerlas igual. Yo he conseguido que tienen que poner unas fotos que estén bien ustedes, si quieren tener más audiencia para que ustedes, las chicas, las miren. ¿De acuerdo? Vale, en el primer... Aquí, bueno, tendremos ajustes igualmente donde podremos modificar la edad de las mujeres que queremos. Mujeres o hombres, en cualquier caso lo podrían cambiar. O todo. Aquí podemos modificar la edad. ¿De acuerdo? Ajustes, y ponemos la edad que quisiéramos. Le damos a completo. Y buscaría, si tenemos la ubicación activada, pues nos buscaría chicas dentro de nuestra región. ¿De acuerdo? Vale, bajamos abajo al menú de abajo, tenemos varios iconos, el entorno, nos saldrían chicas que están a nuestro alrededor, y la podríamos ver. Bueno, yo estoy en Zaragoza, en España, si me gusta, si quisiera ver una chica, pues la podría ver. A ella sí que le llega una notificación como la que la hemos visto. Hemos visto su foto, ¿vale? Si dentro de la foto tendríamos más posibilidades, si hay más fotos, de verla. Y pondría, pues, que es de una ciudad, la medida, pueden poner varias características que ustedes quieran poner. ¿De acuerdo? Vale, aquí podríamos ver. En mi ciudad hay bastantes. Bueno, ven que esta aplicación tiene mucha publicidad, pero bueno, también podríamos pagar. Podríamos hacernos VIP o clientes que tuviéramos más posibilidades de estar en primera plana o bueno. Tenemos segunda barra, la barra de abajo, en vivo. Hay chicas o chicos en los que de nuestro alrededor pueden estar emitiendo en directo. No lo voy a poner ahora, pero sí que está entretenido. En alguna ocasión lo pueden ver. Sería darle tan solo a la imagen y podríamos ver a estas personas, ¿de acuerdo? Y chatear con ellos y hablar. Abajo, match, es la que más utilizo yo. Entonces, te aparecen chicas de tu alrededor. Si te gustan, le das al corazón. Si no te gustan, a la X. También puedes escribirle. Lo que pasa es que creo que solo una vez, si no eres cliente VIPs, pues, para escribirle o habéis tenido un match, es decir, que a ella le hayas gustado y tú a ella le has dado de me gusta, que sí que tenéis la posibilidad de hablar. Pero en este caso, lo que interesa es, si te gusta, corazón. ¿Vale? Y vamos dando. Si no te gusta, X. De igual manera funciona con el dedo, publicidad. A la derecha o a la izquierda, si damos, pues no, que es más fácil y estamos más entretenidos. Pues si te gusta, pues a los dedos. ¿Vale? Si nos gusta alguna chica, pues le tenemos aquí al corazón. Y bueno, si queréis hablar con ella, pues lo mismo lo que os he comentado. O si hay algún match, es decir, que os gustáis mutuamente, pues te aparecerá. No creo que aparezca una hora. Si quieren pruebo, pero no... Las chicas normalmente dan poco. Bueno, vamos a darle al más. Ahí está menos. Ahí está menos. Bueno, no vamos a probar un match. Más publicidad. Intentan ustedes evitarla. Vamos a ver. Si no te deja salir, sí. Y entonces, match. Bueno. Tenemos los chats abajo, en la barra de herramientas. Igual, si tenemos un chat con una persona, pues podríamos chatear con ella. De manera que si fuera cualquier... Programa de mensajería. ¿Vale? Se pueden mandar fotos y puedes mandar ubicación. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos los chats. No manejo yo o no utilizo mucho esta aplicación. No utilizo más otras. Y, bueno, luego en la barra de abajo tendríamos noticias. Noticias está bien porque nos podemos ver con quién tienes un match o quién te ha visto. Pues mira, ya tenemos un match. Bueno, pero es otra aplicación. Vale. Aquí, los que me gustan, lo que pasa que si están como interrogante no los puedes ver. ¿De acuerdo? Pagando, pues sí le darías y se abriría. Y luego los que te han visto. De la misma manera, solo te han visto. No le han dado a que me gusta. Pero tendríamos personas que podríamos descubrir. O, bueno, yo de alguna manera si están en mi zona, luego las descubro porque tampoco es tan difícil, ¿no? Con la silueta. Vale, y nada más. Intentar poner una foto buena. Darle a match a las chicas que te gustan. Es decir, si te gustan, yo utilizo más este match. Pues si te gustan, darle. Y tienes la posibilidad de que ella te haya dado un match también. Hay chicas que están bien, es majas. Bueno, de esta misma manera para chicos. Es decir, si soy chicas que estáis viendo el vídeo. Lo podéis utilizar igual. Bueno, yo creo que es una manera de entrar en una relación. Es posible que, bueno, pueda ser bien o puede estar mal. Ustedes ya tendrán que comprobarlo. Nada más. Cualquier comentario lo pueden dejar abajo. Y un saludo y hasta siempre. Adiós.